Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Información que tiene que ver con el ANSES, en este caso el calendario de pagos del próximo lunes 26 de febrero. Dice textualmente, se informa que el lunes 26 continúan los pagos de jubilaciones y pensiones que superan los haberes mínimos y la prestación por desempleo mientras que finalizan los de la asignación por embarazo. Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, titulares con documentos terminados en 2 y 3. Asignación por embarazo, titulares con documentos concluidos en 9. Prestación por desempleo, titulares con documentos finalizados en 2 y en 3. Repito, este es el calendario de pagos para el próximo lunes 26 de febrero por parte del ANSES. Así que lo podemos condenar. Escribimos y 39. Cheivos 20. Cualquier una escaleta que labe. E sensación por embarazo, titulares con deberes ejercicio y sigla. Por el próximo lunes 26 de febrero por Colorado. Desde el próximo lunes 26 de febrero. Explique de nuevo porежir sliced audio. Gracias por ver el video.